Tengo una luna Tengo una playa donde juegan las sirenas Y una montaña donde puedo hablar con Dios Tengo un aranjo que rebosa primavera Y entre sus ramas cantan ruiseñor Pero no tengo, pero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan picar de mí Miradas que no puedas resistir Versos que te obliguen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tengo la suerte en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta que he comprado en las rebajas Y un dulce sueño donde caben dos Tengo el tesoro de la isla del tesoro Y una escritura de un palacio de cristal Y una cajita donde guardo mis secretos Que si me quieres Te voy a regalar Pero no tengo, pero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan picar de mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Pero no tengo, pero deseo Pero no tengo, pero me faltan Las armas que te hagan picar de mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obliguen a transigir Tácticas de guerra 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 Tácticas de guerra